Fue bastante complicado el tema de empezar de cero porque yo venía parada, había descansado unos dos meses y empezar con un trabajo bastante forzado fue complicado el hecho de acostumbrar el cuerpo, el clima, las alturas y bueno, por lo menos respondimos a los entrenamientos. ¿Dónde se realizaron los mismos y en qué consistieron? Se realizaron del 18 al 24 en Buenos Aires, en el Senar, y del 24 al 30 se hicieron en Mendoza. En Godoy Cruz. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te has sentido vos? Bien, o sea, dentro de todo nos recibieron bien el hecho de ser las más chicas, o sea, somos tres que somos una de las más chicas y bueno, mucho entrenamiento, todas a la par, creo que estando ahí somos todas iguales, pero bueno, por ahí cuesta el hecho de llegar a la altura de una persona que tiene 30 años, la otra que tiene 10, 5 años. Ahora tu trabajo va a realizarse en la categoría Junior o Sub-23. Sí, es complicado, pero sí, vamos a ver si se puede dar más y poder representar en lo más alto a Dolores sería la idea. ¿Cómo te manejas con el tema estudios, viajes? El tema de estudios es como todos los años, creo que estudiar a la par de lo que se entrena es todo parejo. Ahora estoy en Córdoba, estoy estudiando, terminando las equivalencias del secundario, empiezo a estudiar por el tema de la facultad y sin embargo seguir entrenando, seguir entrenando y llevar todo a la misma nivel. El hecho de ser del interior, por ahí, ¿cómo te miran o cómo te ve el técnico de la selección nacional? No, o sea, creo que el tema del interior y el tema de ser de Buenos Aires, el tema del porteño, el interior siempre fue un hazme hablar porque siempre hay diferencias, pero creo que somos todas iguales, todas presentamos la misma camiseta y todas tiramos para el mismo lado, no nos diferencian nada. En estos sitios, en los del interior tenemos un poco más de sacrificio, el tema de sacar la plata para pagar los pasajes, para ir y volver a estudiar, hacemos cosas arriba del micro que las que están cerca no lo hacen, lo hacen en sus casas. Pero bueno, son sacrificios del deporte. ¿Cuál sería el programa que tiene o el calendario este año la selección? Este año la mayor tiene sudamericano, este año y el año que viene es el panamericano para hacer el pase al mundial. Juveniles también tiene sudamericano este año, Junior también lo tiene en octubre. Y para pases al panamericano lo tiene Junior y Juveniles tiene el pase a un tipo preolímpico, hace un juego que no hay panamericano el año que viene, así que... ¿Las posibilidades para vos están dadas de, sea en uno u otro seleccionado, estar jugando fuera del país? Sí, o sea, yo de mí pongo todo para que se me den juveniles o para que se me den Junior o para que se me den mayor. La verdad que muy agradecida por el tema de los entrenamientos y a ver si se puede quedar en alguna de las listas. Vos le preguntaste a las chicas de comercio cómo se sienten y ellos ilusionadas y apoyándote, ¿ese apoyo lo sentís vos? Sí, se siente muy mucho. Aparte del apoyo del grupo de las chicas, creo que se siente muchísimo el apoyo del técnico, de Maxi. Es como que uno se va y siente que tiene mucha gente atrás que está empujando conmigo y es buenísimo, buenísimo, muy bueno. A Yelen, desde ya, la mejor de la suerte y vamos a seguirte muy de cerca a tu campaña deportiva. Bueno, muchísimas gracias por todo y ustedes que siempre están presentes en esto de la campaña deportiva, de verdad, gracias.